Fuerzas típicas. La fuerza pesa es muy típica. La fuerza pesa es la fuerza con la que nos va a entrar a la Tierra, que es la masa o la gravedad. ¿Vale? ¿Qué es la gravedad? La gravedad es la aceleración con que la Tierra nos atrae. Y en la Tierra es 9,8 metros partido segundo el cuadrado. ¿Vale? El peso es una fuerza. ¿Qué actúa sobre el centro de masa? Que no sabéis lo que es, pero bueno. Así es el buen peso. Siempre va hacia el centro de la Tierra. Cuando hagáis problemas de plano inclinado, el peso no va hacia acá, no va hacia el suelo. ¿Vale? Es ahí y no va a intentar. Siempre va hacia el centro de la Tierra. Y como el suelo es este, es perpendicular al suelo. ¿Vale? Ojo cuidado. No perpendicular al suelo. Entonces, el problema típico es... Voy a calcular mi peso. Mi peso es mi masa, que es 80, por la gravedad que es 9,8. Entonces, cuando yo digo que pesa 80 kilos, estoy diciendo lo más. Lo único que voy a decir es que mi masa es de 80 kilos. ¿Qué pasa en la Luna, por ejemplo? Este es mi peso en la Tierra. Que la Luna es más pequeña y me atrae con menos fuerza. Entonces, mi peso en la Luna es 80 por 1,6. Y 80 por 1,6 es 128. Peso menos es la Luna. Mi masa no cambia. La masa, la cantidad de materia que yo tengo, sigue siendo la misma. Pero, como la Luna me atrae con menos fuerza, si fuera un astronauta, iría dando botecitos. ¿Vale? Luego, os puedo imponer un problema como este. Si tu peso en Marte es... 392 N. ¿Cuál es tu peso en la Tierra? Entonces, yo lo que hago es sabiendo. O cuál es la... No, vamos a inventarlo bien. Si tu peso en Marte es 764 N, y tu peso en Marte es 392 N, calcula la aceleración de la gravedad en Marte. Entonces, ¿cómo operaría yo? Pues yo sabiendo esto, la masa sería el peso en la Tierra, partido de la G de la Tierra, que ahora tendréis que saber. Peso en la Tierra es 764, partido de 9,8, y esto es 80 kilos. Y una vez que tengo la masa, como sé que el peso en Marte es la masa por la gravedad de Marte, yo podría poner, peso en Marte, 392 igual a 80 por G de Marte. Y de aquí les traigo G de Marte como 392 por G de Marte. 4,9. Hay que calcular más o menos que es la misma, ¿vale? Para lo que se inventa. Eso corresponde a 3.